Un hombre a la que se lo queda pierde. Acuérdense de eso, mujeres. Claudia Lizaldi le propina una bofetada con guante blanco a Ingrid Coronado por robarle al novio. ¿Quieres saber lo que le dijo? ¡Empecemos! Se pelean por un hombre a la que se lo queda pierde. Dice Claudia Lizaldi quien soltó la sopa sobre el romance entre su ex Germán Bricio e Ingrid Coronado. Esta última sacó a realizar una cronología de eventos y mensajes de texto para demostrar que no fue la tercera en discordia en esa relación. ¿Pero quedó Claudia satisfecha con esa explicación? Claudia Lizaldi e Ingrid Coronado están de nuevo en el ojo del huracán por su relación con Germán Bricio, un empresario mexicano que se ha hecho notar en los últimos años con sus libros sobre finanzas. La controversia estalló cuando la conductora de Masterchef Celebrity insinuó que su ex podría haberse ligado con Ingrid antes de que cortaran, pero ahora se lava las manos y asegura que nunca la tachó de roba novios. Sin embargo, ¿por qué Ingrid se puso a sacar capturas de pantalla de su historia con Germán? Algo en esta historia no encaja, ¿no crees? Lo cierto es que el rumor cobró más fuerza cuando Ingrid volvió a la pantalla chica. Estos comentarios están manchando su imagen de mujer intachable. En una rueda de prensa, Claudia Lizaldi volvió a tocar el tema de su relación con Ingrid Coronado y Germán Bricio. Sin entrar en detalles escabrosos, dejó claro que nunca insinuó que su colega le había robado el novio, pero reiteró que no se anduvo con rodeos al hablar ni de ella ni de su ex. El chisme se cuenta solo. Yo me expresé muy bien de Ingrid y me sigo expresando muy bien de ella, de él. Yo solo me quedo con lo bueno porque eso es lo que es correcto. Lizaldi prefirió no echarle más sal a la herida, pero dejó clara su desaprobación hacia aquellos que atacaron a Ingrid Coronado en las redes sociales. Por otro lado, agradeció a quienes le brindaron mensajes de apoyo durante este episodio personal, aunque soltó una frase que puede decir más de lo que parece. Yo soy la vístima. Resulta sospechoso para algunos que Claudia Lizaldi haya cambiado su versión en menos de una semana. ¿Recuerdas cuando estuvo en Venga la Alegría, lanzando dardos que muchos interpretaron como dirigidos directamente a Coronado? En un video dijo... Ojo de loca, no se equivoca. Después de dos días de estos comentarios, Ingrid no tuvo más remedio que salir a dar la cara, asegurando que el asunto estaba zanjado con Claudia. Claudia expuso parte de una conversación donde deja entrever que su relación con Germán empezó unos meses después de haberse dejado de Claudia. A pesar de afirmar que el asunto estaba aclarado, las redes sociales de Sale el Sol se llenaron de mensajes de usuarios que seguían recordándole a Ingrid Coronado su antigua controversia con su difunto esposo, el conductor Fernando del Solar. Y es que según las malas lenguas, Ingrid se habría metido con Fernando del Solar justo cuando éste estaba a punto de casarse. Durante un viaje de negocios, dicen que tuvieron su noche de pasión y que ella quedó embarazada, obligando a Fer a cancelar la boda y comprometerse con la conductora. ¿Cuál es tu opinión sobre las declaraciones de Claudia? ¿Consideras que Ingrid Coronado está diciendo la verdad? Nosotros siempre te leemos. No olvides dejar tu opinión en los comentarios. En otros temas, cancelan programa de Sofía Rivera y Eduardo Videgaray por comentarios ácidos. Todos los detalles en el siguiente video. Disfruta de las exclusivas aquí y del enfoque particular como no lo verás en nuestro lado. ¡Exclusivas TV!